Hola queridos y apreciados estudiantes, bienvenidos a la última clase que va desde el 25 al 31 de julio. Como les he venido indicando, lo primero que debemos hacer es descargar nuestra ruta de aprendizaje y en esta semana vamos a conocer dos recursos educativos muy importantes que serán de gran ayuda para su quehacer pedagógico. Bueno, el primero es, lo primero que debemos hacer es observar este video tutorial de Kahoot, el cual es una herramienta web 2.0 que fomenta la integración del juego en el aula de clase para incrementar la satisfacción del estudiante y el compromiso con su proceso de aprendizaje. Bueno, además podrán encontrar otro tutorial muy interesante denominado Screencast-O-Matic, el cual es un recurso ideal para hacer videos cortos o tutoriales y es posible trabajar sin necesidad de instalar nada en el ordenador ni registrarnos, ya que pueden acceder a este usando solamente el navegador web. Bueno, después hallarán un material complementario como tal y acto seguido procederán a realizar la primera actividad que consiste en responder este cuestionario taller de estas dos herramientas, de Kahoot y Screencast-O-Matic. Esa sería nuestra primera actividad. Ya para la segunda actividad, como indica la ruta de aprendizaje, encontrarán acá una plantilla de PowerPoint, la cual es un borrador de la propuesta de aprendizaje virtual, donde la idea es que ustedes se imaginen, visualicen y plasmen como desearían que quedara su aula virtual con todos los recursos educativos que hemos creado. Entonces la descargan, modifican según su criterio la propuesta y los fines pertinentes según han pensado. Acto seguido, graban con Screencast-O-Matic. Acá está la página web. Y después de eso, subimos el recurso a mi propuesta de aprendizaje. El tiempo estipulado para realizar esta grabación es de 4 minutos, máximo 8 minutos. Entonces realizamos nuestra grabación y este recurso didáctico lo compartimos en mi foro de Screencast-O-Matic. ¿Listo? Entonces me gustaría, como dice nuestra ruta de aprendizaje, que comenten como mínimo en dos presentaciones de Screencast-O-Matic de sus compañeros. Recuerden que para este módulo es muy importante la participación activa y que mantengamos comunicación constante con los compañeros. Bueno, estas han sido las instrucciones de nuestra última clase. Espero que este módulo de recursos educativos digitales haya sido de gran utilidad para ustedes y también aprovechen al máximo todas las herramientas que han conocido en este segundo módulo. Éxitos y bendiciones. Gracias. Gracias.